Gracias Señor tú lo has dado todo por mí Por este injusto pecado Señor tú lo has dado todo por mí Señor por este injusto pecado Es tu sangre La que me da otra oportunidad Para poder estar delante de ti Es tu sangre La que siempre, siempre, siempre dice sí Para poder estar delante de ti Gracias Señor tú lo has dado todo por mí Lo ha dado todo, 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 todo por mí Todo por mí Lo has dado todo, 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 todo por mí Todo por mí Por mí Te adiós Todo por mí Todo por mí Todo por mí Te adiós